Queremos convocar a todos los miembros de esa comisión para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Ya que estamos abocados a procesos electorales y sabemos la prioridad que hay con este proyecto de ley, de igual manera queremos públicamente, el Congreso Nacional es la casa de la democracia y no hay democracia que no se construya sobre la base de los consensos. Nosotros queremos invitar públicamente a los integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral para que nos acompañen el próximo lunes a las 10 de la mañana. Ha reintroducido también una importante ley que es la del régimen electoral dominicano numerada 01949-2023. Esta es la misma que el Senado de la República aprobó después de arduas labores del trabajo de comisión, una comisión especial que consultó con la Junta Central Electoral, con los partidos políticos, con los actores principales de nuestra democracia.